Oye carnal, la neta que aquí en el rancho no la vamos a hacer. La verdad que no, oye. Ocupamos buscar maneras para sacar a nuestros viejitos adelante. Que ya han batallado mucho. Y acuérdate de mí que vamos a hacer unos grandes negociantes. Pero por mientras, no andes vendiendo las borregas más baratas, loco. Dicen que soy increíble y adorante, no soportan verme puro pa' delante. Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy al cien. No le busquen porque pueden encontrar. Y el mes se porta armado. Si siempre me ha gustado la aventura, los favores yo se los pido a San Judas. Tome los consejos que quise tomar, y siempre tome el ejemplo de mi apá. Hoy me siento fuerte y sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos. Me da igual si no le gustan mis tatuajes. No me importa andar quedando bien con nadie, me ha arriesgado y me ha tocado ganar. Y en las cuentas nada me ha salido mal, es que así somos los buenos negociantes. Yo soy ángel del billar. 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 Y ahí lo va viejor. Hasta mero arriba oiga. Y esto es del récord. Lo que vamos a estrenar a continuación, que está sonando fuertísimo en las redes sociales, varios millones ya de visitas en YouTube, son los plebes del rancho de Ariel Camacho y el corrido se llama Del Negociante. Lo estrena la famosa Que Buena. Mi fortuna son mis hijos y mis padres, un abrazo para todos mis carnales. Fui el rebelde que se manchó de pintura, y en las calles también me las vi muy duras. Nunca me voy a olvidar de la pobreza, que dejé allá en Zacatecas. Pa' mi colección un juguete dorado, en las tachas se quedó el karma grabado. Así como también me grabe en la piel, cosas importantes en mi cuello de él, que me toquen el corrido del mensado.